No quiere nada de mí, ni mi adiós, ni mi adiós, tantas veces te mentí Y hoy me duele la verdad, como toda la razón, como para amarte al cielo No quiere nada de mí, ni mi adiós, ni mi adiós, tantas veces te mentí No quiere nada de mí, ni mi adiós, tantas veces te mentí Ay, hombre, me nací, voy a llenar las manos Y yo no prometo que no pierdas nada, nada está bien Nada está bien, desde que aquí ya no está Toda no sé, si yo no sé que todos esperan Toda no sé, si yo no prometo que no pierdas nada, nada está bien Ay, hombre Ay, hombre, me nací, voy a llenar las manos Ay, hombre, me nací, voy a llenar las manos Llega a ser la fe, que uno deje en el hogar Y yo quiero hacer más de que el sol Y tuve es tu voz, mi amor ¿Dónde estés en ti que yo no lo sé? Que mi vida es igual que este que te amé Cuando escuchen la canción, vas a ver que hay un sol De no verme que hay un sol, o que te amé ¿Dónde estés en ti que te amé Y mi alma es igual que este que te amé ¿Dónde estés en ti 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 que te amé Y ya comprobé que no puedo decir ¿Dónde estés en ti que te amé 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 Gracias.